¿Qué es la presidenta del Comité de Primar Gran Vía? La presidenta del Comité de Primar Gran Vía es la presidenta del Comité de Primar Gran Vía. La presidenta del Comité de Primar Gran Vía es la presidenta del Comité de Primar Gran Vía. La presidenta del Comité de Primar Gran Vía es la presidenta del Comité de Primar Gran Vía. La presidenta del Comité de Primar Gran Vía es la presidenta del Comité de Primar Gran Vía. Ahora, bueno, pues un poco excusas. La verdad que al final agarrarse a una cuelga de transportes del año pasado o a una ola de calor en verano para decirnos que no nos pueden pagar más, pues no nos parece una excusa lo suficientemente razonable. Cuando vemos los números, trabajamos en las tiendas y ellos mismos nos cuentan las ventas que hacemos. ¿Qué es lo que estáis pidiendo a los señores? A parte, pedimos que nos cuban la remuneración de los festivos domingos, que reduzcan esa cantidad, que las vacaciones empiecen en verano, no en el mes de mayo. Y aparte, que la antigüedad sea real. Ellos pretenden darnos antigüedad de 2021. Nosotros hay gente que está trabajando aquí desde 2007. Entonces, estamos bastante lejos de lo que ellos nos ofrecen.